moviendo la pelota carlos alocen eternizándose en el bote atrás moviendo la pelota carlos alocen el favorable con 40 para bilbao básquet que coloca las cosas en un pañuelo 10 a 14 tres minutos jesse carroll de dos canastón de james no porque tienen la rozado con la yema de los dedos para pasarlas rápidamente de los dedos para pasarlas rápidamente pero el madrid aprovechó las han salido el argentino y la falta personal ahora con esto de no tener público se escucha absolutamente todos y ahora lanzamiento de dos ser moviendo la pelota para la pelota para a su compañero que damos la familia para acabar ahora un par de posiciones estamos a 20 vamos a la familia para tabares ahora un par de posiciones estamos a 27 para llegar